Fue sin querer Fue sin pensar Ninguno de los dos propuso nada Y sin querer Y sin hablar Nos dimos el amor con la mirada Y entonces no supimos cómo hacer Tratamos de evitarnos Y al final Volvimos a encontrarnos Sin querer Tu mano me rozó y puedo atar Y sin querer Y sin hablar El mundo detuvimos un instante Y sin querer Y sin pensar Un día descubrimos Ser amantes Y sin querer Y sin pensar Gastamos el amor A manos llenas Y en ese desenfreno Nos quedamos Con las manos Con las manos vacías Fue una pena Y sin querer Y sin querer Y sin hablar Un día te alejaste De mi lado Y sin querer Y sin querer Y sin querer Que se fue sin querer Se fue sin pensar